No me vuelva a hablar. Gracias, Ben Tennyson. Gracias a todos. ¡Ben, regresaste! Sí. En cuanto Tiffin se fue, regresé a la normalidad. Déjame decirte algo, Kevin, eh, Levin. Por favor, no. Tú no eres ni serás rival para la grandeza de Asmode. ¡En el trasero! ¿Eso fue de serios la estrella o serios importante? ¿Cómo la estrella? Solo quería saber... ¿Y? ¿Ya tienes miedo? ¡Hombres de hojalata! ¿Quieren pelear con Rod? ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Hay mucho de mí para todos ustedes! ¡Espera! ¡Nuevo plan! ¡Corran! ¿Quieren intentar dos caídas de tres? Sí, claro. Como si me importara. ¡Saludos, Ben Tennyson! En todos los canales ven todo el fin de semana, nada más que tú destruyendo cosas. Y saben quién eres. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ya estaba roto! ¡Para la próxima, perdedores! ¡No habrá próxima vez, Rojo! ¡Buen tiro! ¿Y eso que le apunté a la cabeza? ¡Ben! ¡Todo terminó bien! ¡Bigotón! ¡Rod! ¡Te ganaré! ¡Voy! ¡Déjame decirte algo, Capitán Nemesis! ¡Nadie le pegará de la cara con un cohete! ¡Sin recibir una paliza! ¡Ben! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Lo siento. Rad se pone furioso algunas veces. ¡Mentí! ¿Sabes la diferencia entre una pila de tablas y yo? ¡Las tablas no golpean! Ahora, estoy enojado. Bueno, creo que esto llegó a su fin. ¡Déjame decirte algo, estúpido hoyo en forma de Rad! ¡Rat te destruirá! ¡Oh, por todos los cielos! ¡Ven! ¿Qué? Perdón. Creo que la nave se fue. Va a ser demasiado fácil encontrarla. ¡Para acá el brazo! ¡Páquese! ¡Y ya quédate ahí! ¿No pudiste averiguar quién los envía? ¡Eco! ¡Eco! ¿Quieres oír mi versión? ¡Tú no vas a ningún lugar! ¡Sacan a los plomeros de aquí! ¡Mirilla Propexian presentes en la fábrica! ¡Te diré algo, Bostipluda, que nadie ve! ¡Acabaremos con estos tontos robots para que Ben pueda reparar la última... ...la última... ...para que repare su inútil reloj! Ultimatrix, reiniciado. ¡Es hora de ser héroe! ¡No! ¿Quieres dejar de hacerlo? ¿Qué? ¿No eres un nivo? ¡Te diré algo, Robot Boy! ¡No tengo idea de qué es un nivo! ¡Sólo trato de hacerlo mío! ¿Destruir nuestra ciudad? ¿Destruir? ¿No has escuchado sobre mí? ¡Soy Ben Tennyson! Y había ADN de alienígena en el Omnitrix. ¡Ah, sí! ¡Haremos que me duela! ¡Alto! ¡No sé si están unidos! ¡Ay, acabas de detenerme! ¡Toma esto y esto! ¡Y además, esto otro! ¡No! 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 Ven, recuperé el núcleo de poder, Cormite. Déjame decirte algo, nuevo socio alienígena, que en primer lugar no quería, pero que de mala gana comenzó a agradarme a pesar de mí mismo. ¡Ramba! ¡Ya había tomado ventaja de la temporada de caza de apoplexia! ¡Temporada de cazador! ¡Temporada de... ¡Temporada de cazador! ¡Temporada de... ¡Temporada de... ¿Qué hiciste? Déjenme decirles algo, Kevin L. Levin y Gwen Tennyson, antiguo equipo que volvió de la universidad, se aparecen de la nada en el pueblo de Rad y salvan a Rad. ¡Nadie salva a Rad! ¡Rod se salva a sí mismo! ¡Puñequita! ¡Grítanos después! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hoy presentamos muchos regresos felices! ¡Mejor pones agua lejos de Rad! ¡Déjame decirte algo, Cascada! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Lo siento! ¡Te diré algo, navecilla espacial incursiana! ¡Rad cortará tus alas y sacará tus entrañas! ¡Para poder salir de aquí! ¡Rad no caerá a gravedad! ¡Malvada fuerza de la naturaleza! ¡Esta vez serás... ¡Déjame decirte algo! ¡Déjame decirte algo! ¡Todavía tengo una sorpresa en mí! ¡Oh, sobre mí! ¡Poltrón de Leguda! ¡Aún tienes más armas lujosas diseñadas para detener a Poplexians! ¡No! ¡Entonces hay paz! ¡Esto es por la paz en la galaxia! ¡Gracias a Ben! ¡No gastes tu saliva, Rook Blanco! ¡Socio plomero alienígena y confidente que habla sin usar ni un argot! ¡Mira la cara hiciste a mi autobús! ¡Ah, no va a permitir que... ¡Una cosa es segura, señor! ¡Ay, no! ¡Creen que esto se terminó! ¡Están muy equivocados! ¿No les recomiendo aterrizar en el juego donde se lanzan aros? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oye, ven acá! ¡Ya te tengo! ¡Eh, ¿dónde está? ¡Quiero que pongas mucha atención, pequeño puntito rojo que no tiene masa ni volumen! ¡Ya te tengo! ¡Ay, qué bien! ¡Gracias, Rook! ¡Escúchenme! ¡Todos ustedes, si tratan de cambiar en lo que quieren que sea y no en lo que soy! ¡Están! ¡Sobre! ¡No! ¡Voy a decirles algo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso yo ya lo intenté! ¡No haces cosquillas! ¡Pasa! ¡Move, move! ¡Pero qué pérdida de tiempo! ¡Te voy a hacer, broche! ¡No antes de que Furia te parta tu mandarín en caso! Eres bueno. Demasiado. ¡Déjame decirte algo! Furia cansada. Te tengo. Gracias, preciosa. ¿Por qué Asmuth no programó una ubicación de destino? ¿Qué? ¡Ustedes son impresionantes! ¡No! ¡Yo te destruí! Sí, pues yo fui tan inteligente que me preparé para esa contingencia. Y para esta también. Desactivé tu Ultimatrix.